La banda departamental del Valle anuncia una noche luminosa en su cuarta gala de temporada con un repertorio del siglo XX desafiante y complejo. Con una puesta en escena llena de sonoridades, estilos y colores, es como la banda departamental del Valle tendrá hoy su último concierto de gala, Luminiscencia Sinfónica. Se titula Luminiscencia Sinfónica, donde interpretaremos un repertorio con muchos estilos, sensaciones, emociones, el cual se realiza en la sala Beethoven a las 7 de la tarde. Un encuentro de emociones y de oportunidades para tener un espacio artístico y cultural. Una emoción absoluta porque como yo dirigí esa banda hace 20 años y hacer música con gente querida, con el público que es muy acogedor, como el de Cali, me siento muy feliz de poder presentar esta propuesta. Un concierto que representa la unión de las diferentes culturas y sonoridades. Un concierto que representa la unión de las diferentes culturas y sonoridades.